La maestría de Ciencias Biológicas Yo cuando era más chica, era muy curiosa, digamos, y siempre estaba sacando hojitas o plantas, mirando. Me interesaba la parte ambiental en general, era como sensible a esos temas, digamos, me importaban, así, o la naturaleza en sí me gustaba. Estoy trabajando vinculada en la Facultad de Ciencias, donde yo hice la tesis, que es vinculada con un proyecto que es con una empresa forestal, que es diseñar áreas reservas, digamos, que ellos conserven y no foresten, digamos, y relevar a campo a ver qué hay con la parte de bosque. Lo que se trata es decir, bueno, yo voy y mido, es como preguntarle al ecosistema o al arbusto cómo está y ver si se puede adaptar el manejo. Después tiene el momento de disfrute de cuando venís con planillas llenas, que no sabés lo que es, empezar a ver los datos. Y capaz que no te dio lo que vos esperabas, pero es como, bueno, y por qué no dio como yo esperaba, qué será lo que no estoy viendo de esto. Lo más lindo es el intercambio con otras personas porque uno solo no se da cuenta de las cosas, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.